Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Que se está derritiendo Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya Y en la pila del bautismo cantan la luna ya